Música Muy buenas noches, esta noche nos encontramos en la arena GDL Nos encontramos con Orión, que viene bajando de una gran lucha Probándose la victoria Claro, así debe de ser, estamos hechos para ganar, simplemente para ganar Simplemente pura rudeza, claro que sí También soy técnico, pero la gente me pide rudo, pues le doy rudo, como no Esta noche nos pusieron contra los muchachos que vienen pisando fuerte, con mucho talento La fuerza Jalisco, como se pusieron Mira, son buenos, pero nosotros somos mejores Y les demostramos que estamos hechos para ser ganadores Ni siquiera la revancha, ya estamos revancha, para eso estamos Creo que no salieron, muy conformes con la victoria que se llevaron ustedes Como ya lo mencionas, pidieron una revancha en la modalidad que quisieron ustedes Claro, estamos en la mayor disposición de cualquier modalidad Para que queden conformes y no salgan de chillones de que perdieron Son recursos de los rudos, así que tienen que aguantar leña A ver, es para que ven de qué lado más que a la iguana Así es Próximos proyectos que tengas a futuro Ahorita estamos trabajando mucho para la que es México y Michoacán Y vamos a ir a Sayula el 7 de agosto, si no mal recuerdo Presentaciones más cercanas ¿Perdón? Presentaciones más cercanas Ahorita con lo de la pandemia, pues estamos un poquito restringidos por las fechas Pero, estamos en contacto Bueno, pues esperamos verte pronto, de regreso aquí en la Arena GDL Para esa lucha en revancha, yo ahora sí, les demuestres quién es Sorio Así es, estamos para darle gusto a todo mundo Claro que sí